Hola, en este vídeo te voy a enseñar los adverbios en italiano que son realmente súper pero súper importantes porque terminan de complementar todas las frases, todas las oraciones que tengas que decir en italiano y realmente las vas a utilizar un montón, las vas a utilizar muchísimo, así que ahora sí, empecemos el primer adverbio es avolte, 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 avolte que esto significa a veces, algunas veces, en ocasiones, es súper súper útil vamos a repetirlo otra vez, avolte, avolte, avolte vamos ahora con el segundo adverbio y este es vicino, vicino, vicino que esto significa cerca volvemos a repetirlo vicino, 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 cerca vamos ahora con el adverbio número 3 que es ancora, ancora, ancora esto significa todavía o aún también, también muy utilizado volvemos a repetirlo ancora, ancora, ancora vamos ahora al adverbio número 4 que es adesso, adesso, adesso esto significa ahora y seguramente ya lo habrás escuchado en italiano y lo vas a escuchar un montón así que este es súper, pero súper importante que lo recuerdes, que te lo aprendas vamos a repetirlo adesso, adesso, adesso vamos ahora con el siguiente adverbio que es presto 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 que esto significa pronto vamos a volver a repetirlo presto 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 vamos ahora con el siguiente adverbio que es qui que significa aquí volvemos a repetirlo qui 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 vamos ahora con el siguiente adverbio que es allora 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 y esto significa entonces allora 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 vamos ahora con el siguiente adverbio que es ya 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 que su traducción es ya ya vamos a repetirlo otra vez ya 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 vamos ahora con el siguiente adverbio que es molto 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 que esto significa muy o mucho lo volvemos a repetir molto 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 vamos ahora con el siguiente adverbio que es abbastanza 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 que esto significa bastante también súper pero súper utilizado esto se utiliza también cuando uno quiere decir que está bastante bien es muy utilizado en esos casos vamos a repetirlo otra vez abbastanza 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 vamos ahora con el siguiente adverbio y es velocemente 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 que esto significa siempre vamos a volver a repetirlo vamos ahora con el siguiente adverbio y es siempre 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 que esto significa siempre vamos a volver a repetirlo siempre, 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 también súper mega conocido e utilizado, vamos ahora con el siguiente adverbio y este es my, 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 esto significa nunca o también puede significar jamás, volvemos a repetirlo my, 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 vamos ahora al siguiente adverbio que es poi, 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 que esto significa luego, volvemos a repetirlo poi, 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 vamos ahora al siguiente adverbio que es quasi, 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 esto significa casi y también es súper utilizado vamos a volver a repetirlo, quasi, 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 vamos ahora al siguiente adverbio que es lontano, 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 que esto significa lejos, volvemos a repetirlo lontano, lontano, lontano vamos ahora al siguiente adverbio que es que esto significa a menudo o frecuentemente volvemos a repetirlo vamos ahora al siguiente adverbio que es prima, 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 que esto significa antes, lo volvemos a repetir, prima, 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 vamos ahora al siguiente adverbio que es piano, 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 que esto significa despacio, despacio o lento, lo repetimos otra vez, piano, 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 vamos ahora al siguiente adverbio que es ormai, 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 ormai vamos ahora al siguiente adverbio que es medio, 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 que su traducción es mejor, volvemos a repetirlo medio, 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 vamos ahora al siguiente adverbio que es pecho, 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 que esto significa peor, volvemos a repetirlo, pecho, 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 vamos ahora al siguiente adverbio que es volentieri, 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 que esto significa con gusto, volvemos a repetirlo volentieri, 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 volentieri vamos ahora al siguiente adverbio que es fácilmente, 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 fácilmente Fácilmente, 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 fácilmente. Vamos ahora con el siguiente adverbio que es hora, hora, hora. ¿Qué significa ahora? Hora, hora, hora. Vamos ahora con el siguiente adverbio que es nula, 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 que significa nada, nula, nula, nula. Vamos ahora al siguiente adverbio que es niente, 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 que significa nada, niente, niente, niente. Niente, recién vimos que anteriormente también para decir nada teníamos el otro adverbio que es nula, nula. Cualquiera de los dos que quieran utilizar va a estar bien, sí, va a significar exactamente lo mismo. Vamos ahora con el siguiente adverbio que es tuto, 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 tuto. ¿Qué significa todo? Vamos a volver a repetirlo. Tuto, tuto, tuto. Vamos ahora con el siguiente adverbio que es putarti. Più tardi, più tardi, più tardi, più tardi. Que esto significa más tarde, più tardi, più tardi, più tardi. Vamos ahora al siguiente adverbio que es ieri, ieri, ieri. Y esto significa ayer, ieri, 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 ieri. Vamos ahora con el siguiente adverbio que es meno, meno, meno. Que esto significa menos, meno, meno, meno. Vamos ahora con el siguiente adverbio que es domani, domani, domani. Y esto significa mañana, domani, domani, domani. Bueno, este era el último adverbio que teníamos acá en este video. Espero que les haya gustado. Les pido que me dejen en los comentarios qué otro tipo de video les gustaría que haga. Algún tema en específico, gramática, vocabulario, lo que sea, para que yo pueda hacerlo para ustedes. Grazie. Gracias.